Solamente una vez Te ha llegado el amor Solamente una vez Has amado sin fin Solamente una vez Te llegó una razón Para amar y querer Entregar tu corazón Ama a la vida y a tu sueño Busca el amor en cada instante Que el amor está en ti El amor está en ti Derrámalo Comparte ilusiones con amigos Sonríe cada minuto, cada segundo Que el amor está en ti El amor está en ti Derrámalo Derrámalo No solamente una vez Encontrarás el amor No solamente una vez Abrirás tu corazón No solamente una vez Escucharás una voz Que te indique que tú Eres toda bondad Y eres toda pasión Ama a la vida y a tus sueños Busca el amor en cada instante Que el amor está en ti Que el amor está en ti El amor está en ti Derrámalo Comparte ilusiones con amigos Comparte ilusiones con amigos Sonríe cada minuto, cada segundo Que el amor está en cada instante El amor está en ti Derrámalo Te canto esta canción Para hacerte pensar Que se vive una vez Una vez nada más Te canto esta canción Para que sepas que tú Estás llena de amor Para poder compartir Compártelo Ama a la vida y a tus sueños Vive el amor en cada instante Que el amor está en ti El amor está en ti Derrámalo Comparte ilusiones con amigos Sonríe cada minuto, cada segundo Que el amor está en ti El amor está en ti Derrámalo Y compártelo